Este empujoncito es una recopilación de los mejores consejos del 2013. ¡Disfrútalo! Jamás se te ocurra tener sexo en la primera cita. De ningún tipo. Cuando digo ninguno es ninguno. Uno de los secretos amorosos mejor guardado. Y es este. A los hombres les fascina que los admiren. Y si tú no lo haces, estás en el peligro de que se vaya con otra. ¿Por qué los hombres son infieles? Por falta de inteligencia. Sí, pero esto no me lo inventé yo. Oh, no, no. Esto es basado en un estudio que se hizo en la Universidad de Londres. Hay cuatro comportamientos negativos que delatan a un hombre que no está enamorado. Número uno. No le preocupa tu seguridad. Mi amor, ¿me podrías prestar tu auto? Es que voy a visitar a mi abuelita y sabes que vive lejos y... Mi carrito está viejito. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Llevarte mi auto nuevo? ¿Tú estás loca? ¿Tú te imaginas que lo rayes? O que se le explote una llanta por allá para espedregarte al caja de tu abuela. No, no, no. Te llevas tu cascacha. Satisfacer un hombre en la cama no es tarea complicada. Lo único que tienes que hacer es evitar ser como una de estas seis mujeres matapasiones que te voy a presentar. Número uno. La mujer murciélago. Le tiene terror a la luz. Apaga la lámpara, por favor. Que no quiero que me vayas a ver las celulitis, las estrías y mucho menos mis rollitos. La seguridad de una mujer es el mejor afrodisiaco. Además, a la hora de la intimidad, los hombres no miran tus imperfecciones. No recuerdes lo bueno. Una de las razones por las cuales no puedes olvidar a tu ex es porque en vez de recordar todo lo malo que viviste con él, solo quieres recordar los buenos momentos. En esta vida debes enamorarte de alguien que te ame con tus defectos y perdone tus errores. ¿Te gustó este empujoncito? Pues dale like, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios. Recuerda que todos los miércoles subo un nuevo empujoncito. Así que suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Bien buena. Yo tengo una vieja en mi casa. El pierde el inter... No, ya, 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 ya. Un pacito pa'lante María, un pacito pa' atrás. No. 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 No.